Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Están llegando más. Estaba viendo, hoy sí ya tengo acceso a la administración de esto. Y estaba viendo que hay varios que no han hecho, no tienen calificaciones. Me preocupa porque ya vamos a la mitad, ¿no? Y entre más, eso sí quiere decir que no... No lo han... No han ido llenando. Entonces, David y Enrique Marín, por ejemplo. No tienen notas. Edwin Alexander Serrano, igual. Estoy viendo de ninguna nota, porque hay otros que tienen unas, otras no. José Adalberto Benavides, tampoco. Jocelyn Lisset Cruz, tampoco. Es decir, si no tienen el mínimo de requerido, pues no les van a poder dar el diploma de Zafor. Catherine Saray Quintanilla, tampoco. Si alguno me está escuchando. Hay unos que no los entiendo. Tomás Alexander Salinas. No tiene ninguna nota. Yancy Guadalupe Quintanilla. Si alguno está aquí, de lo que he mencionado, pues pónganse al día. ¿Por qué? Es bien importante que llenen esto para que puedan tener el diploma de Zafor. Pues a mí no me molesta que estén aquí, como dice alguien de oyente, pero la idea es que tengan su diploma también. De eso se trata. Y supongo que en algún momento hay alguna inversión que se hace siempre de esto. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar la clase. No sé si tienen algún comentario o pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. Este es un tema de que se habla mucho en el marketing digital. Pero se menciona como una métrica. Pero pasa de ser unas simples métricas y una simple estrategia pasa a ser, perdón, pero de ser simples métricas pasan a ser estrategias completas. El SEO, SEO y la estrategia SEM o SEM. Ya vamos a ver de qué estamos hablando. Parte de esto, pues lo vimos en las definiciones que hablamos la semana pasada, creo, o esta al inicio de semana. Hablamos de algunas definiciones que creemos que son importantes y que comenzamos a tocar. Pues hoy vamos a hacer esto más formal y vamos a profundizar más sobre estos dos temas. Siempre me gusta pasar de lo conocido a lo desconocido. Si ustedes se van dando cuenta, esta es una técnica que creo que es muy buena. A mí me sirve mucho de dónde venimos y cómo aterrizamos a lo que queremos comprender al final para ver un concepto desconocido. Dijimos que cómo hace marketing para lograr su propósito. Dijimos en las primeras clases y hablamos de que se necesitan hacer tres acciones gerenciales, ¿verdad? Definir los objetivos, establecer una estrategia de mercadeo o mercado y tercero, ocupar la mezcla de marketing. Entonces, fuimos bien enfáticos, es decir, de que podemos estar hablando de marketing como concepto, pero más que un concepto es algo que se está haciendo, es un sistema de cosas que se hacen. Pero para ejecutar cualquier estrategia, cualquier elemento de marketing o cómo hacer el marketing, cómo lograr que el marketing logre los propósitos que queremos que logre, pues hacemos, se hacen estas tres acciones eminentemente gerenciales. Definir los objetivos en términos de dinero que yo quiero alcanzar, definir la estrategia y ocupar la mezcla de mercado. Entonces, nos enfocamos en los primeros dos, ¿verdad? Los objetivos financieros que dijimos que eran las metas empresariales que una empresa se propone desde el punto de vista de la plata. De la plata que quiere ganar, de la plata que quiere vender, o también de la posición del mercado que quiere alcanzar. Ser el número uno, ser el número cinco, ser el número dos, etcétera, etcétera. Dependiendo de lo que sea. Entonces, eso se le llama objetivo financiero. También hablamos del concepto de estrategia. Y dijimos que la estrategia era definida como la ruta, ¿verdad? Esa ruta en la cual, y pusimos un hombrecito, ¿se acuerdan? Estaba aquí, ¿dónde estamos? ¿Dónde quiero llegar? ¿Y cómo hago para alcanzarlo? Esa ruta o ese camino que hay que seguir para alcanzar los objetivos de venta que se han planteado. Entonces, son esas estrategias, son esos procesos que me ayudan a tomar las ventajas necesarias para, tarde o temprano, más seguro que temprano, tomar esos objetivos que yo me he propuesto. Entonces, dijimos que esa es la estrategia de mercadeo. Ahora, vamos a apalancar todo esto, el tema de los objetivos y la estrategia, con dos conceptos que van a ser el tema de este día. Y hablamos del primero que se llamaba SEO o SEO, que son las iniciales en inglés de Search Engine Optimization. Me explico, que era un conjunto de técnicas que sirven para posicionar una página de forma muy natural en un buscador. Puede ser Yahoo, Google, Bing, lo que sea. Bueno, el 90% de la gente usa Google, por eso es que hablamos de Google. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo es que esas técnicas se ocupan de eso? Vamos a hablar hoy. Pero, ¿aló? ¿Alguien iba a hablar? ¿O se disparó un micrófono? Entonces, ¿cómo se van a utilizar? ¿Cómo van las técnicas? ¿Qué técnicas se utilizan? Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero la idea es que el SEO es la manera natural en que una empresa decide publicar una página web, selecciona qué keywords se le llaman o palabras claves, van a ser básicas para la búsqueda de las páginas dentro de la red. Esto hay una serie de aspectos técnicos detrás de eso, a través de, se le llaman bots de búsqueda, o sea, son como robots. De robots internos, software, o programas internos que andan buscando en la red. Incluso les dicen arañas o spider, le llaman también, que hacen una búsqueda en la red y clasifican, indexando las principales palabras y páginas, de tal suerte que puedan ser encontradas. Ahora, esa indexación es como, como tener una, una matriz de, 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 un, un, un tarjetero de una biblioteca, donde las voy a encontrar, ¿verdad? Con sus respectivas páginas, el autor, de tal suerte que sea fácil encontrar. Entonces, el SEO es eso. Lo único que lo hacen a altas velocidades, ya esos famosos bots, o bots, le llaman robotsitos, que en realidad son programas de computadoras que andan haciendo búsquedas e indexando páginas, cuando son publicadas. Entonces, este, el SEO es, es, eso es. Ahora, el otro concepto que vimos es, ya desde el punto de vista marquetero, SEM, o Search Engine Marketing. Estas son acciones que están asociadas a investigar cómo puedo mejorar mi posicionamiento de la página web, pero a través de un, de un pago, que generalmente se hace de diferentes formas de, de medirlo, pero que se hace generalmente a estos, a estos grandes compañías que, que, que tienen los buscadores. Entonces, sobre esos dos conceptos vamos a hablar esta noche, para que veamos cómo es que tenemos un objetivo, tenemos una estrategia, y esta, hablando de, de, del marketing digital específicamente, tenemos un negocio, participamos en una, participamos en un emprendimiento, somos emprendedores, y cómo utilizar estas estrategias de SEO y SEM, de la mejor forma, para que la visibilidad de mi página sea lo más eficiente posible en el buscador, en el buscador que estoy, que utiliza la mayor cantidad de la gente. Entonces, hablaremos ahorita primero del SEO. o Search Engine Optimization. Primera consideración, y esto es bien importante que lo veamos, porque depende de la literatura que ustedes lean, así lo van a, así lo van a ir entendiendo, ¿no? Porque hay, hay, hay unas literaturas que ustedes lo mencionan de un, de un modo, otros de otro, específicamente hay unas que combinan inglés con español, otros que son full español, dependiendo. pero estas técnicas son también llamadas posicionamiento orgánico. ¿Qué significa? Que cuando yo publico una página, inmediatamente, logra un posicionamiento en la web. Y aquí es bien importante una premisa, cuando yo me meto a esto, sobre todo si estoy trabajando en la parte comercial, ¿no? Si es de negocio. No basta con que yo tenga una página web. Tengo que ser visible para las personas. Tengo que ser visible para, para, para la persona que yo estoy interesado en tener negocios con esa persona. Entonces, el posicionamiento orgánico, yo lo puedo, es como cuando, y esta técnica se da mucho en, en los supermercados, o yo tengo una tienda y no le pongo rótulo. O yo tengo este, yo quiero vender un producto en un supermercado y no utilizo técnica para resaltar mi producto en ese montón de productos que están en un anacel. Entonces, esto es bien importante. Estos son, lo que se deben llamar posicionamiento orgánico porque es el posicionamiento natural que se da conforme el tiempo y la cantidad de personas están visitando mi página. Por lo tanto, aquí hay una premisa, no basta con tener una página. Tengo que buscar ser visible y de ser posible el más visible. Otra consideración bien importante hablando de SEO es que el SEO, si yo, por eso se llama optimización, ¿verdad? O ingeniería de optimización de búsqueda. ¿Por qué? Porque me va, o motor de, de optimización de búsqueda. me va a ayudar a obtener las primeras posiciones en los resultados de cualquier buscador. Yo tengo un emprendimiento y perdone si está ahí la estimada persona que nos dijo ayer que tenía su, que fue su negocio de muebles de metal. Si yo pongo muebles de metal en la web, ¿de qué forma puedo ser de los primeros que soy, que aparezco en las búsquedas y no de los últimos? ¿Pero por qué es importante aparecer en los primeros? Me van a decir, no me importa si estoy en los primeros o en los últimos, lo que me importa es aparecer. Si no, ¿por qué? Según estudios que se han hecho, las primeras cinco posiciones en los resultados que yo hago en cualquier buscador atraen el 72% de las visitas. Es decir, aparecer en las primeras cinco posiciones, esas primeras cinco atraen el 72% de las visitas. ¿Por qué? Porque eso es lógico. Uno no tiene chance de andar buscando el montón. Simplemente ve las primeras búsquedas y ustedes hagan ejercicios, traten de buscar cualquier cosa, algo que necesiten y se van a dar cuenta, las primeras cinco posiciones son los que traen ese 72% de las visitas. Nadie le interesa ir a la décima octava o no sé cuánta posición porque hay a veces hasta páginas y páginas de búsquedas. ¿Pero qué ocurre? Si hablamos de posiciones más cercanas, solo las tres primeras posiciones atraen el 58% de las visitas. Ahora, esto nos deja simplemente con que de la quinta posición para abajo solo el 27% de las visitas se alcanzan, a menos que yo de verdad ande buscando mi página y me esfuerce por buscarla en algún lugar o gente que me conoce. pero de lo contrario si yo no estoy en las primeras en términos generales es bien difícil que las personas me busquen. Entonces, por eso es interesante ver cómo cómo utilizar esa es una herramienta que ya está y es bien importante porque gratis nadie paga por esto. Me explico, esto no, usted no tiene pago por esto, simplemente es de aprenderlo a usar y buscar la manera de que conociendo esas técnicas y con este conocimiento de cómo funciona la web yo puedo buscar alcanzar las primeras posiciones. Está claro o tienen alguna pregunta estoy tratando de ser lo más llano posible y no meterle tanto tecnicismo a esto. Me explico, ustedes hacen una búsqueda en internet y aparece un listado de cosas. cinco primeras posiciones atraen el 72%. Las tres primeras el 58% y de la quinta para allá solo el 27% de posibilidad de que lo veis. Entonces, como esto es algo orgánico, por eso se llama orgánico, porque nadie paga, sino que es parte de la naturaleza de la web. Me explico. Entonces, yo tengo que buscar qué técnicas me van a ayudar a ser más eficiente en estas herramientas. Otra cuestión, si yo ya visto todo lo anterior, yo tengo que estar consciente que el posicionamiento, o sea, lo que se le llama también posicionamiento o la optimización en los buscadores, va a tratar de mejorar la visibilidad de mi página en todos los resultados que la gente ande buscando. Resultados orgánicos, o sea, cuando digo orgánico es que usted no está pagando nada, simplemente por estar ahí. Entonces, desde esa perspectiva, y si es como decía alguien al estilo Will Salgado, de Choto, como decía el exalcalde, hoy alcalde nuevamente, si es así, pues yo tengo que optimizar eso que ya me dan las herramientas para poderle sacar provecho a una página, a una tienda virtual. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las principales estrategias de posicionamiento web, posicionamiento orgánico en la web desde la perspectiva de SEO? Aquí le voy a dar las, pueden haber muchas, y alguien les puede decir hace esto, pero estas digamos que son las más generales, y creo yo que pueden ser utilizadas en una forma fácil, sin mayor complicación, por cualquiera de nosotros. La primera estrategia se llama contenido, y eso es algo que depende full de uno. ¿Qué quiere decir? Que mi página tiene que tener un contenido de calidad y que sea relevante, porque los buscadores, esos bots o esos robotsitos, bots le llaman, pero esas arañitas, o sea, esos software que andan buscando en la web, están determinando a buscar el contenido de más calidad, y cómo se van dando cuenta de eso, bueno, a través de las visitas, si la gente lo encuentra a través de la misma calidad de la redacción y la gente le va gustando y lo vuelven a visitar, eso mismo va agregando como puntaje a uno mismo, para poder salir en la, estar buscando siempre las primeras posiciones, esto implica que no tengo que tener falta de ortografía, por el amor de Dios, y aquí yo no me voy a entretener en esto, pero se ha visto últimamente en términos educativos a nivel general en nuestro país, una decadencia en ortografía que si no es el corrector de Word o el corrector de Power, pues el corrector de lo que sea, nos llevaría cosas serias, entonces tenemos que estar muy pendientes de eso, igual la redacción, y la redacción es bien importante en los contenidos, porque no es lo mismo decir, imagínense que estoy vendiendo juguetes de madera, dos juguetitos camioncitos, y digo, vendo juguetes para niños de madera, no hay niños de madera, pero estoy queriendo decir que vendo juguetes de madera para niños, entonces una simple relación bien sencilla, yo lo pongo así como algo chistoso, pero ocurre, ocurre en muchas redacciones que pueden hacer que haya una confusión, acuerden que estas cosas, no es que yo le voy a decir, hey mira, ponemelo al principio, no, son programas los que van recorriendo, y entre más claridad hay en los contenidos, en la redacción de las páginas, es más sencillo para el mismo buscador ir dando como puntaje para ir buscando las mejores posiciones, pero para esto es bien importante que antes de redactar uno se haga preguntas o establezca dudas que normalmente pueden tener los futuros compradores, ¿qué cosas me pudieran preguntar a mí? Si yo vende o si yo me dedico a la venta de pasteles, ¿qué cosas pudiera preguntar un chopper, un futuro comprador de los postres? ¿qué cosas pudieran? ¿tiene de dieta? ¿tiene libres de gluten? Si tiene también para personas que son diabéticas porque ya hay pasteles que son diabéticas, perfecta pregunta, entonces esa esa hay que hacerse, uno se hace una lista de preguntas o dudas que normalmente pueden tener los futuros compradores porque en base a esas preguntas que yo me hago y yo ya me pueden hacer esta pregunta, yo voy haciendo mi redacción del contenido que le quiero poner, claro, que tenga relación a lo que voy a vender, vea. Entonces, esto se tiene que pensar bien y generalmente si ocurre algo bien difícil saber qué será. Cuando uno se mete al tema de marketing uno se le olvida que es chopper o que es comprador también. Uno como que anda en otro nivel, les digo por experiencia, como que está en otro nivel y ahí está el populacho abajo es el que compra y yo les genero una estrategia. Pues no me pongo a pensar que yo en un momento dado tal vez no de mis productos pero sí de otros productos yo llego a ser comprador, yo soy usuario, etcétera. Entonces yo les decía siempre a las personas estas que trabajaban conmigo, les decían hay que ponerse en los zapatos del comprador porque si no uno se le olvida que también es usuario. Por ejemplo, hay gente que trata mal a los clientes que tiene un servicio de cliente pésimo y no se pone a pensar que ellos también son clientes y no les gusta que los traten así. Entonces eso es bien clave en el tema de los posicionamientos y es la principal la primera estrategia. La segunda estrategia se llaman los keywords eso lo vimos en la clase primera de esta semana que son las palabras clave ¿verdad? Aquellas palabras que con las que fácilmente me van con las que me encuentran o las personas que buscan algo. Entonces yo tengo que buscar definir palabras o definir keywords que sean de calidad y por cada sección de lo que yo estoy presentando por ejemplo si tengo si tengo una página que vende múltiples cosas o que vende perdóneme esta estimada que si está ahí todavía del ejemplo de los muebles de metal que trabaja en metal bueno yo le puedo hacer un keyword clave puede ser para oficina para el hogar para jardín que son claves porque son diferentes secciones y la otra cosa es preguntarme o hacer investigaciones o preguntarle a la gente ¿cómo buscan mis productos o servicios? ¿cómo lo podrían buscar? ¿qué palabras les interesaría a la gente? colocar si que andan buscando una cuestión por ejemplo si andan buscando un doctor que claro pondrían doctor pero si andan buscando este voy a poner una búsqueda complicada que yo pude haber andado haciendo les conté que yo tengo adicción a las compras en comercio electrónico entonces entonces a mí me gusta hacer adaptadores por aquí creo que tengo unos que los quería enseñar pero bueno convertidores cables convertidores de macho a hembra o de iphone perdón de android a iphone para cargar y así me dan permiso un ratito no se vayan a ir que para enseñarles ya vine me ven verdad si ya me ven si es que yo siento que se aprende mejor con ejemplos entonces y a veces uno habla un montón de casaca y en las pantallas pero entonces por ejemplo una cosa que yo quería siempre me ha gustado es que andar el montón de cables yo tenía un teléfono que me daba la empresa que era android y tenía un iphone que mi hijo me había regalado que quede claro no que tenga pista entonces me daba no se que andar con el montón de cables entonces me puse a pensar por haber un cable que convierte señal de iphone de android a iphone y me encontré esto aquí está esta cosa venían a 4 por 8 pesos y lo que hacen porque tenía es que lo pones aquí y ya se hace iphone y lo pones aquí se hace android y después vinieron y resulta que el nuevo samsung que salió ya no era así sino que eran de los gorditos así grandes le llaman tipo seda así más grande y volví a meter y me salió el otro otra compra entonces tengo para 3 por si alguien quiere va tengo una cosa ahí que me carga un a un android o una póngale un estas cosas como se llaman audífonos pero tengo para el iphone o la tablet o el ipad perdón o los ipods y tengo para mi celular que es tipo c en un solo cable entonces como poner eso en la búsqueda eso fue lo más divertido porque no hallaba como ponerlo en la búsqueda entonces de seguro esta gente que está en esto se pone a investigar entonces cables y yo lo único que se me ocurrió poner cables android para iphone pues lo único que pues o android para iphone algo así y me salieron un montón de empresas que dentro de ellos amazon que vendía estas cosas entonces este a veces hay productos que son más difíciles porque ni siquiera uno sabe lo que quiere para darle una idea el otro entonces es bien importante los keywords ok piensen bien a la hora de hacer esto cuáles van a ser sus palabras claves y preguntarse cómo buscarían cómo buscaría yo los productos si quisiera eso qué palabras pondría o expresiones ok en la otra estrategia es el uso correcto de los links o de los enlaces se acuerdan que hablamos en la primera clase por eso que a mí me interesaba primero ver la primera clase de los conceptos porque los links le dan dinamismo a la página pues el visitante navega dentro de ella o fuera incluso entonces pueden haber links en un texto una expresión que me den clic puede ser una imagen también el links puede ser interno o sea el vínculo puede ser interno o sea que me vaya dentro de la misma página y lo que es mejor puedan haber links que sean externos o enlaces externos que aquí es donde yo utilizo el marketing de afiliación o las redes sociales que me de mis redes sociales me orienten a mi parte entonces eso ayuda a que la gente me encuentre y entre más me encuentran mejor posicionamiento orgánico voy ganando otra estrategia es lo que se llama los metatags esto se oye así algo fumado pero no es difícil estos son etiquetas virtuales y son las etiquetas virtuales que los buscadores estos arañitas que le llaman o bots así les dicen que son programas que andan buscando en la red utilizan para identificarlo estas generalmente deben de configurarse a la hora de que estén creando la página y bien importante que le digan eso a su asesor a la persona que les haga la página se cree y eso lo dicen los expertos los expertos dicen que las páginas que están creadas en el formato html que fue que vimos también el concepto de html al inicio de la semana que es un programa dedicado para la elaboración de páginas web se cree que las páginas porque creadas en este lenguaje tienen más posibilidades de que sus metatags que están ahí sean fácilmente encontrados eso es lo que dicen los expertos porque hay muchos software que crean páginas web ustedes pueden bajar si ustedes ponen ahí programas para hacer páginas web y les va a salir un montón pero se cree que los que se hacen en el nativo digamos porque este es como que el lenguaje más nativo el más básico son más sencillos para los buscadores encontrarlos entonces para la persona que si alguien le gusta esto si alguien se quiere meter a esto ya lo hace es bien importante tomar en cuenta esto porque muchas páginas están en formatos que están sobre el html y ha dificultado un poco más la búsqueda eso dicen los expertos ahora los principales metatags que son que son utilizados por los buscadores lo que se llama el tag tile o el título de la página lo que aparece en la página eso es quizás el principal porque te dice lo que dice lo que la página lleva o que contiene el otro es el tag description ese tag lo que busca es poner una pequeña descripción de lo que la página contiene y es bien importante que lo que sea específico sea claro y fácil de entender para que sea fácilmente encontrado y los otros son los tag keywords que son las palabras claves que están relacionadas con el contenido de la página entonces esa es otra estrategia por utilizar los metatags configurarlos bien el otro otra estrategia que es buenísima para el posicionamiento es el nombre que le voy a dar a mi dominio el nombre de dominio es el nombre que yo básicamente le estoy dando a la página con mi con su dirección completa entonces que sea fácil de comprender y de recordar por ejemplo ustedes tienen ahí se pulieron con ese dominio los de el diario de cuando tomaron el salvador.com hasta una demanda parece que les querían poner después porque decían el salvador.com si el salvador somos todos pero nadie lo puede tener ellos fueron los primeros lo agarraron y ahí están y es fácil de entender verdad cualquier entonces entre más sencillo sea es más fácil para el usuario la recordación y el último es la navegación en cuanto a la página que sea una página fácil de navegar porque si es una página fácil de navegar el mismo usuario la va a ir buscando casi siempre en los se dice que los los posicionamientos estos orgánicos o las estrategias de SEO para ir saliendo en las mejores páginas pueden tardar hasta seis meses dependiendo de la cantidad de visitantes que yo tenga y mucha gente utiliza hoy las redes sociales para llamar a los enlaces otros le dicen visita nuestra página web a nuestra página web busca y se han fijado que hay mucha publicidad eso porque eso ayuda el mejor posicionamiento orgánico sin pagar pero otra cosa bien importante es que la página sea rápida de cargar es decir si ustedes entran a una página y vean ustedes y empiezan ustedes así si eso dando vuelta dando vuelta dando vuelta no la gente lo cierra entonces es es bien interesante optimizar la navegación para que el usuario sienta tranquilidad de estar ahí y que se sienta cómodo que se tarde lo normal claro esto va a depender mucho de la velocidad del internet pero tampoco que me crezca la barba y esperando como dicen que me llegue navidad esperando un resultado entre más se tarda pues la gente abandona la página entonces esas son unas seis cinco o seis estrategias de posicionamiento orgánico en la web les traigo a colación esta porque casi siempre sobre todo cuando comenzamos con emprendimiento pues no tenemos suficientes chirilicas como invertir porque en la siguiente que vamos a ver ahí si hay hay pago verdad en la otra alguna pregunta hasta ahorita acerca de estas estrategias si yo tengo una para la estrategia de CEO I mean SEO como dice que es el posicionamiento orgánico no podemos elegir qué posición si yo quisiera que mi página web o producto estuviese como en la quinta posición va a depender de la técnica que utilice y también de las keywords que utilice correcto va a depender de todos estos cinco estos cinco principios son los más generales de cómo los use verdad de estas cinco cosas que hemos visto tanto los pentatag como los dominios la navegación etcétera etcétera el contenido y el uso correcto de enlace todas estas cosas le ayudan qué le ayuda más o qué le ayuda menos eso va a depender mucho de los contenidos verdad porque si su página web realza sobre otros va a ser fácilmente encontrable verdad entonces pero vuelvo a insistir esto es orgánico verdad puede ser que si hace un excelente trabajo en diseño de web y todo eso su posicionamiento en las primeras posiciones va a ser automático va a ser bien no digamos automático sino que va a ser va a ocupar poco tiempo en llegar a su primera posición pero si no puede tardarse un mundo y ustedes ven pues cuando empiezan a buscar esas páginas que nadie ve es eso es eso nadie las visita entonces no van yo le llamo así aunque no es técnico ese nombre lo que yo le voy a decir yo le llamo así que entre más visitas tiene una página y un poco de navegación en ella como que va ganando puntos internamente con esos arañitas o botsitos que andan en toda la red construyendo las posiciones de las páginas verdad no sé si la chibule más o pero si es una combinación de todo ok gracias ahora si hay una forma más práctica y si tenemos las chilelicas pues que bueno y es el tema del SEM y aquí si es cuestión de marketing el SEM son las iniciales de search engine marketing marketing o motor de búsqueda mercadológica entonces a pesar de las estrategias SEO muchas empresas mejor de un solo ve paga para obtener las mejores posiciones y ustedes le pueden ver acá aquí les puse un ejemplito ustedes yo puse agencia de viajes había puesto fíjese el de muebles de metal por cierto para ver cuáles salían pero después dije no se va a ver mejor agencia de viajes que es lo más común entonces ustedes ven los primeros y dice anuncio estos son los patrocinados dice anuncio anuncio ahí aparece entonces y los que aparecen más abajo son las ubicaciones orgánicas en el orden que van saliendo entonces este ya a pesar de que las estrategias SEO existen y se dan hay empresas que invierten y por eso se llama marketing por eso se llama search engine marketing como motor de búsqueda ya marketeando pagando para obtener las mejores posiciones ahora que ocurre con eso no me preguntan cuánto vale porque no tengo idea porque depende pero si les puedo decir algunas consideraciones del SEM lo primero es que tienen un esquema que se conoce PPC se conoce así se le llama se conoce como PPC o pago por clic o sea los buscadores más importantes que tenemos hablamos de Google utilizan este método hay un pago por número de clics de personas que le van dando a la página y quiere decir que puede ser variable no necesariamente hay una hay una tas sino que se utilizan ese esto hasta cierto punto es optimiza el resultado ¿por qué? porque si yo quiero vender y promociono a través de una una estrategia SEM mi si yo promociono a través de una estrategia SEM mi mi empresa lógicamente quien le da clic es porque en algún momento está interesado de comprar ya que se cierra el negocio ya es otra cosa pero en este caso la mayoría utilizan esta técnica no este esquema de pago pago por clic tantas personas que cliquean eso te toca es como un parqueo ¿verdad? es el pago por hora o fracción en ese caso ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? por eso pagas lo único que dice son los clics otra consideración del SEM es que como si posicionan los anunciantes no solo depende de quien paga más en teoría sí porque hay más número de clics pero no necesariamente quien más supuestamente ha pagado es el que el que necesariamente está en primera posición porque esto es variable no es decir voy a dar diez mil dólares tengo que estar primero no, no es así porque los posicionamientos se definen por la oferta o sea la cantidad de dinero que el anunciante está dispuesto a dar por cada clic esa es una cosa sí es cierto pero también el posicionamiento está definido por la calidad del anuncio es decir yo estoy dispuesto a dar voy a decir un número no vayan a creer que eso es yo estoy dispuesto a dar pónganle cinco dólares por cada clic y ese es un volumen alto para lo que se paga pero no necesariamente eso va a definir lo que estoy pagando ¿por qué? porque también va a depender de cuánto vayan dando clic es decir y eso va a depender de la calidad del anuncio por lo tanto los buscadores van haciendo como rankings evaluándolos a partir del número de clics y los keywords que son encontrados o sea es una combinación de las dos cosas los algoritmos exactos son un secreto ya internamente pero sí es es una son técnicas en las cuales combinan la cantidad de dinero o la oferta por el anunciante cuánto estoy dispuesto a pagar pero también la calidad del anuncio que está determinado por ese número de clics y de keywords que tiene el mismo entonces esto es bien importante que lo tomemos en cuenta porque si no vamos a salir corriendo pensando que tengo tanto para invertir no solamente así tiene que ser una combinación de las dos cosas y la pregunta del millón entonces cómo me meto a esta cuestión de iniciar una estrategia de marketing de search engineering marketing una estrategia en cómo cómo la cómo la hago como les dije no es sólo salir corriendo y empezar a tratar de pagar no es sólo eso hay que tener una estrategia bien clara y hay una serie de pasos que hay que seguir para que me dé resultado pues porque esa es la idea la idea es que me dé resultado entonces los expertos aconsejan que el primer paso que tengo que hacer es definir bien claramente mi público objetivo verdad porque como va a haber un rato por clic entonces yo tengo que estar claro de cuántos usuarios pueden haber con características que pueden llegar a ser esos clientes un estimado claro un estimado por ejemplo cuántas cuántas si mi público objetivo es joven cuántas personas en el ámbito donde yo estoy pueden tener entre 18 y 35 años con esas características que estén en posibilidad de hacer una compra que les guste la moda si estoy hablando de ropa etcétera etcétera y la otra cuestión que tiene bien claro al definir el público objetivo es cuáles son los hábitos de compra ¿por qué? porque esto va a ir definiendo también el estilo y el contenido de mi página y la otra pregunta ¿cómo utilizan los buscadores? hoy más que todo si hablamos de personas jóvenes utilizan pantallas chicas estas están bien cabal viendo el celular yo ya no puedo no me dejan mis ojitos a mi edad entonces yo prefiero ahora mi computadora pero los jóvenes todos lo hacen aquí por lo tanto ¿cómo es que mi mi página tendría que ser adaptada a múltiples pantallas? de tal suerte que se pueda ver bien independientemente de la pantalla o en diferentes versiones de pantalla para los usuarios que yo estoy interesado entonces es bien importante definir cuál va a ser mi público objetivo para no ir a botar el dinero el segundo paso en esta estrategia es definir cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar en esa página que estoy haciendo no solo poner una porque se ve bonita porque tiene un montón de dibujitos no ¿qué es lo que quiero lograr? ¿qué quiero que el usuario haga? quiero que me llenen sus datos que se registre ¿se han fijado que hay muchas páginas que dicen ¿quieres hacer algo? por lo menos registro y ahí tienen mis datos edad por lo menos los generales la edad el sexo la ubicación ciertos intereses entonces yo tengo que tener claro si eso es lo que quiero otra cosa ¿qué quiero que haga la página? ¿qué quiero incitar al usuario que haga? quiero que vea un video para que para brindarle un mensaje o quiero que me compre independientemente de cuál sea uno o dos objetivos tengo que tenerlo bien claro y la otra cosa que tengo que tener claro dentro de la definición de objetivos es cómo lo voy a medir por ejemplo si lo que yo quiero es que el usuario me brinde sus datos entonces la foto del éxito va a ser ¿cuántos registros llenos necesito alcanzar? o si la gente quiero que mire videos porque de eso 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 me ayuda a mostrar el contenido de mi marca el número de gente que me visita o si es para compras ¿cuánto es el volumen de compras que me están pero es bien importante para iniciar una estrategia ser tener estos objetivos bien claros entonces el el en muchas ocasiones eso en muchas ocasiones el la falta de un objetivo claro no hace ver los resultados para bien o para mal y y muchas organizaciones empresas o emprendedores y muchos empezamos así yo recuerdo y les voy a contar el caso no estaba la página web ni habían nacido ustedes todavía pero como emprendedor he tenido mis quininos la primera vez este recuerdo que una señora que vendía zapatos y tenía su distribuidora de zapatos yo le llegué a comprar un par de zapatos qué bonitos zapatos y con unos zapatos que eran bien suaves de puro cuero y los llevé al trabajo así tenía como veintiún años veintidós y todo bien chivatada qué bonito tus zapatos cuánto valen en aquella época sesenta colones les dije yo eso me había costado honestamente y yo al mismo precio les dije sesenta colones y quién te los daba quién te los vendió una señora me los vendió y crees que me consiguen y le voy a decir a la señora es lo que le digo que uno no lleva esa intención y los negocios van así van saliendo accidentalmente y mucha gente entra al tema de los negocios accidentalmente y le digo a la señora mire le dice que un compañero le gustan estos zapatos y quiere uno eran bien bonitos color vino bueno a mí me encantaban y eran bien suaves de verdad me dice se los voy a dar a usted cuarenta que los venden sesenta de verdad sí ay para qué me dijo de repente empezaron a llegar de diferentes departamentos a ver los famosos zapatos y después otro mira ahí no tenés otros y para no hacer el largo del cuento cuando sentí yo andaba con unas bolsas así grandotas de zapatos en chuzomba llevaba el montón de zapatos y los vendía y hacía venta loca y después me llamaban de la colonia y dice a ver cómo eso así es en aquella época llegué a vender hasta tres mil colones en zapatos claro yo no tenía un objetivo simplemente lo hice jugando y como buen emprendedor iniciaron todo lo que ganaba bueno primero de tener un par de zapatos llegué a tener cinco porque todo el que me gustaba lo agarraba ahí se iba la ganancia y segundo a comer después de cada pago tal es que al final no hice nada pues cuando sentí empecé a dejar de vender ya cuando sentí no tenía ningún capital todo me lo había comido yo creo que si en ese comienzo yo hubiera tenido un plan hubiera definido un objetivo una estrategia bien clara claro ahorita quizás ya no me estuvieron viendo la clase sino que fueron prolíferos empresarios pero esa es parte de esto la segunda vez me pasó al salir del trabajo que tuve veintiún años fue por poco tiempo como me decían ya estaban grandes yo ya podía estarme el taco de peinar la gata y estar bien cheles así decían les conté ayer esa cosa yo me podía dar el taco de estar no estar estresado por el trabajo entonces este dije me voy a dedicar a dar consultoría mala clase así me dijeron sigue tranquilo agarrarlo calmado y comencé y me salen los primeros clientes mire que no sé qué y esto como les dije la vez pasada en ese momento la especialidad mía era el diseño de tiendas desde el punto de vista marquetero como las tiendas deberían de distribuirse y como la gente transita en la tienda y como compra la gente en un supermercado en una tienda X a través de estudios aquí hay un montón de estudios que es y por ahí me pidieron allá en el oriente del país un par de diseños yo comencé y cuánto y cuánto va a ser me dice diez pesos le digo yo a la gente porque uno con toda la asesoría cuando le conté eso a una colega de la UQ casi me cuelga no moleste me digo si vale cien dólares una asesoría la hora no hombre dije yo estaba regalando y yo no sé parece que ni me pagó o no sé si los dos ni me pagaron porque en eso me salió trabajo y ahí lo dejé imagínense en eso me salió trabajo y ahí quedaron pero cuál es el punto que yo decía si me voy a meter a esto pero nunca establecí público objetivo objetivos claros etcétera etcétera si uno comienza a hacer cualquier cosa aunque sea pequeño es bien importante establecer cuáles van a ser mis objetivos entonces dentro de esos están el público y los objetivos de la página y la otra es crear la organización dentro de mi empresa que sea la más adecuada para no estar a lo loco generalmente la organización para desarrollar la estrategia SEM está constituida o está definida por un equipo que se le llama multidisciplinario porque no solamente es un experto sino que tiene que estar alguien que conozca de comunicación gente que sepa programar técnicos de software gente que sean diseñadores porque una cosa es ser un ingeniero programador y otra cosa es ver las cosas bonitas expertos en analítica para poder ver los resultados porque aquí ya estoy pagando entonces quiero ver si en verdad me da resultados lo que estoy haciendo ¿verdad? entonces este equipo multidisciplinario es bien importante ahora en el caso de muchos de nosotros que que vamos empezando y queremos entrar a una estrategia SEM hay agencias especializadas que que le van dando la asesoría que ya tienen el equipo porque no si yo estoy comenzando y estoy facturando apenas mil dos mil pesos al mes o menos que eso mucho menos voy a tener cuando yo soy el único el que toco las campanas ya recujo la limona vea y doy la predica está fregado como voy a estar contratando más gente no puedo pero si hay agencias o sea tercerizo el servicio que ya tienen estos equipos y me ayudan y me asesoran en el emprendimiento de la estrategia pero las dos primeras son mías yo tengo que hacer este me siguen es bien interesante si ustedes quieren meterse en una estrategia SEM ya de paga ahora cuáles son las estrategias cuáles son las ventajas de tener una estrategia SEM en medio de todo si hay ventaja por lo menos tres primero yo busco yo logro un tráfico de calidad ¿por qué? porque como estoy en las primeras posiciones y si busco eh logro buscar cumplir las expectativas de esas personas que son interesadas en mi negocio logro que cada vez más esté llegando a las búsquedas que yo necesito ese ese tráfico de calidad gente que de verdad me va a comprar ¿verdad? no gente que fíjense que a veces en las tiendas en las tiendas les da cólera a la gente que entra solo a pajariar a mí siempre me sacan por eso lo primero que hacen ustedes van a CIMA por ejemplo ¿qué quieren? ¿le ayudan algo? eso como quien dice si no está aquí pues sacateca para afuera entonces pero y yo a veces me gusta pajariar por mi trabajo me gusta ir a ver qué están haciendo etcétera porque uno aprende en el comercio uno aprende tanto hay tanto que aprender si uno este observa entonces este pero no logra espectadores así porque solo andan pajareando en la web sino que de verdad están llegando los que en realidad están interesados en el producto y la otra ventaja es que esto se convierte en un proceso dinámico porque si yo voy mejorando la calidad de visita también voy mejorando la calidad de mis contenidos y los buscadores van identificando aquellos sitios que más visitas tienen y mejoran mi posicionamiento verdad o sea es algo dinámico ¿no? yo invierto logro una mejor posición logro una innovación busco más visitas logro mejor posición y se va y no se detiene y la otra ventaja es que yo tengo una presencia continua y completa en la web pues porque me ayuda a estar siempre presente y esta es una decisión que va a permitir el crecimiento de mi negocio y el reconocimiento de actuales y futuros compradores ¿verdad? porque me ayuda al entendimiento mismo del del negocio del mercado para poder estar presente en los deseos y gustos de las personas en el momento que los necesitan a mí me ocurrió algo hace este el año pasado antes pasados del del 20 para el 21 mi mamá se enfermó y necesitábamos enfermeras y agarro la página web y empecé a ver este servicios de enfermería privada tristemente las dos tres páginas que encontré no me ofrecieron mucha información y los contactos que ofrecían en las páginas tampoco daban mucha información después a través de referencias encontré uno y me pongo a pensar qué interesante hubiera sido tener una una excelente página de contenido porque no sé cuánto de ustedes les ha pasado cuando la persona llega a cierta edad y que requiere cuidos y que necesita un consejo necesita la búsqueda a veces no hay que hacer más que estábamos en pandemia y por ahí me encontré un lugar donde me dijeron si quiere traer a su mamá tráigala pero no la va a poder ni tener ni visitar nada de eso porque por el coronavirus nadie está entrando para qué la voy a encerrar mejor busco cómo me la cuidan acá entonces una necesidad que por lo menos aquí no lo vi bien claro dentro de las páginas que encontré no sé si ya las mejoraron que quede claro pero qué hubiera pasado si una página de buen contenido de consejos que qué es lo que uno quiere pues cuando está con una persona mayor que tiene sus caprichos a veces tiene su su dieta incluso diferente etcétera etcétera que uno puede acercarse y buscar ayuda y lo mismo pasa con otro montón de necesidades pero el reconocimiento de actuales y futuros compradores para mí en ese caso pues no no quedé muy contento en ese sentido con las páginas que había de último encontramos un excelente lugar que nos mandaron excelentes personas no voy a negarlo pero no lo encontré donde pude haberlo allá donde la mayoría de la gente hoy por hoy busca sobre todo que estábamos saliendo de una cuarentena así que es bien importante el tema de la estrategia SEM y si ustedes desean también entrar a eso también ahí está disponible y si hoy no tenemos Chirilica pues ahí tenemos el SEO ¿verdad? para poder tener siempre presencia dentro de este mundo tan interesante como lo es el marketing digital a través de las páginas web ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿duda? me gustó el tema espero que sí a mí me gustó quizás porque yo lo dije no sé si alguien tiene alguna pregunta no todo claro de mi parte tan claro como los chatas como decía alguien uno de mis compañeros buenísimos ejemplos licenciado muchas gracias a veces me despierto medianoche pensando en qué les puedo enseñar a estos muchachos qué ejemplitos si ayudan bastante los ejemplos hoy si definitivamente porque los libros todo es un poco complejo mucha terminología y eso estamos tratando de que sea lo más aterrizado al lenguaje de nosotros los mortales en español pues sí es que si no usted de verdad de nada sirve les agradezco por esta semana muy interesante espero que les haya gustado esta semana ya ves que se está poniendo más calientito se está poniendo más candente esto en términos de conocimiento y espero que tengan un feliz fin de semana que se cuiden que Dios le cuente no salgan de ser posible no vayan a andar pajareando ahí si no es necesario y sobre la web sobre la web para eso está la web que miren que hoy hoy se murió el hermano de una compañera muy querida de nosotros y bien joven jovencito 30 años de COVID sí y nos ha dejado impactados y me contó que ahí sacando los papeles de defunción se encontró con otras personas que me han perdido también parientes de uno de 20 y otro de 24 25 años así que está que cuidarse no no porque se ven cipotas ahí cortan los chones ahí cuando uno está yo me acuerdo que una vez con un gran dengue y una fiebre que me voy a ver a mi esposa novia entonces y me cae una tormenta mi mamá casi me mata pero es que uno joven joven no todo le vale no lo no lo no lo dimensiona yo tenía dengue y una fiebre que tenía y así me voy y me cae mami ya solía y mi mamá que enojadísima conmigo tenía como 23 años que uno de joven no no dimensiona así que ustedes que están psicotes y pollones cuídense oye que aquí los queremos ver hasta que termine el curso y que sigamos tomando más cursos verdad claro que sí igualmente cuídense mucho bendiciones gracias igual cuídense todo feliz noche chau 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 chau